Aquí estoy, nadie me ve, pienso, existo, me desvelo por completo, espero una luz que me llegue y que colme mi ser. Se escucha el silencio que aturde y retumba, un auto a lo lejos, el cantar de un pájaro, y todo tan quieto, ni siquiera pasos. La guitarra espera dormir a que suene, y esperan las letras, tener sus acordes y sus melodías. Y las plantas, las plantas viven más grandes y bellas, llenando de vida la casa nuestra. Mis animales, contentos que estoy a tiempo completo, me acompañan siempre, me llenan de amor, calmando el vacío de tal desconcierto. Estamos tratando de poner el alma a esta situación, pensando que pase, y si resistimos, seguro, seguro seremos mejores que antes. No, 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 Gracias por ver el video